Porque tenemos ganas de que nos... El tema es así. Nosotros queremos hoy que nos des, pero duro. Que nos peguen fuerte. Nunca pensamos las cosas duras. Ni en esta charla, ni en ninguna otra que haya tenido en tu vida. Yo cobro por eso. Ah, bueno, entonces no. No, te quiso decir porque eso es un... No, 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 no tenemos... Ya entendiste el chiste. Yo lo entendí. Yo también, sí, él lo entendió porque es una persona de bien. Con valores. ¿Qué vas a decir más hoy? No. Valores occidentales. No, 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 estoy muy interesado en poner en crisis. Y acá Emiliano me dijo que el vehículo adecuado para ponerlos en crisis era... Un cinturón, ¿verdad? No, 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 no. Él lo pidió, él lo pidió. ¿Lo dijo o no lo dijo? No, pues yo no lo dijo. Lo dijo, ¿verdad, Max? Pero yo decí intelectualmente. Bueno, bueno. Lo cual no es muy difícil. Espinosa te diría que no hay separación. Esa separación, mente-cuerpo, es una separación... La culpa de todo la tiene Platón. La culpa ya te escuché decir eso. Me encantaría que me dijeras por qué y nos contases por qué. Y a partir de ahí arrancar con otras cosas. Muchas gracias por venir. ¿Por qué? Desde allá. El tema de por qué invitarte era porque más tarde, más temprano íbamos a salir. ¿De qué material es eso, Martín y Fierro? Ah, tómalo. No sabés. Ahora le hice un... Ah, le hiciste lo que... Una instalación. La casita. La casita con ti, Fierro. Un rancho. Un rancho. El rancho de Fierro. Por favor. El gaucho mata indio. Quiero un patrón bueno. ¿Viste? Qué libro de mierda, ¿eh? Estamos llenos de esos... De esa simbología. Salve a la portada. Ah, con 30 días. El tema es... Qué arduo trabajo poner en cuestión... Todos y cada uno de esos pilares. Creo que nos hemos perdido nosotros también. Tere. Tere. Chao. Ponle la imagen nuestra. Argentina, adiós. Adiós, Argentina. Adiós. Adiós, nos vimos. Pierrando una vez, muerte a Messi. Podés escuchar todo el mundo de las ramas anteriores. Y también podés... ¿Necesitás que me corra? A mí me decís... A mí me decís... No, no. O sea, yo estoy tomando lo más que puedo. ¿O querés que...? Entra en el plano. No, no, no tengo problema. Ya decidiste. En dos segundos decidiste que me corra. ¿Vos querés que te dé a vos o que los... A poner los... Depende. No tengo problema, ¿eh? Vamos. Sí. Lo único que no sale sos vos, pero... Amigos, normalmente estamos aquí, vamos por las horas. El estudio se ha nutrido, se ha nutrido de concurrencia porque, tal como habíamos adelantado, esta segunda hora del programa se la vamos a dedicar casi, casi enterita a la visita de nuestro programa de hoy. Nada menos ni nada más que Leonor Silvestri. Y te agradezco muchísimo, Leonor, que hayas acudido a nuestra invitación. Estamos muy contentos de que estés aquí. Bueno. Hoy estábamos muy... Vamos a hacer lo posible para que dejen de estarlo. Bueno. Ese era uno de los desafíos. Qué desafíos. No, no, soy un amor. Soy adorable, decilo vos, que me conocés hace 20 años. Es muy difícil que para nosotros alguien no nos resulte un amor. Porque últimamente estamos en una apertura tan grande... Y con la consigna de hoy es ideal. ¿Cuál es la consigna de hoy? Nosotros tenemos una consigna... En realidad le dedicamos un programa a una palabra. Y tratamos de jugar con esa palabra. ¿Y cuál es la de hoy? Chicana. Chicana. Soy la reina de la chicana. Bueno, por eso vos preguntabas hace un ratito... Soy bastante chicanera. ¿Por qué? Es que es mi lado bueno. ¿Por qué no te habíamos invitado? Bueno, porque tratamos de relacionar... Nos usa más. Nos usa más todo esto. ¿De qué? La chicana. ¿De cuál de todas las cosas? Se la llevó la corrección política. Bueno, pero vos sabés que acá Emiliano nos decía, inclusive... En el debate previo al programa... Que él era casi un admirador y un defensor de la chicana... Como una herramienta útil al debate. Y yo me preguntaba si no estaba justamente equivocado en ese sentido. ¿Emiliano? Sí, Emiliano. ¿Emiliano está equivocado apriorísticamente hablando? Básicamente. Solo reivindicaba la chicana como elemento central... En cualquier gran polemista. No hay gran polemista que pueda prescindir de la chicana. A ver si te acordás de mis enseñanzas de mitología arrecolatina. ¿De dónde viene la palabra polémica? No, a ver. Le dije en una conversación casual... No venimos a rendir examen. Ella esa parte no la escuchó porque no suele escuchar a sus... Él era mi alumno. Fue mi alumno. Mucho tiempo. Hace muchos años conozco tantísimo de literatura antigua. Pólemos. La batalla. Te agradezco tantísimo que nos has enseñado todo cuanto sé. La gente ha perdido... Bueno, Cecilita. Bueno. No es mi culpa, ¿eh? Menor, ¿qué es? Gente, no es mi culpa. Lo que haga Emiliano Chiarelli no es mi culpa. El dandy. ¿Sabes qué le decimos al dandy? Después te voy a preguntar... No, porque no lo conociste de joven. Ah, bueno, sí lo conocí. No lo conociste de joven. ¿No le has hecho, como diría Moria, un pollo cagado a escobazo? Ahora, escuchame una cosa. Recién decías, Leonor... Es un poco chicanero. Sí, sí. No, te parece. Pero decías recién, la gente ha perdido. ¿Qué era lo que... ¿A qué te referías? No, a mí yo amo el mundo del doble sentido y de la chicana y de la ironía y el sarcasmo. Lo que pasa es que, bueno, efectivamente hay un lugar donde la chicana se convierte en maltrato, que es cuando no es utilizada como herramienta por las minorías. Las minorías, que son finalmente las grandes multitudes, y es utilizada por las hegemonías. O sea, Babi Echecopar, que no es un chicanero, es un mediocre. Espero no ser denunciada, judicializada, por decirle al señor. Espero que no, igual acá tenés total libertad para... Bueno, pero acá, afuera no, viste que la gente después hace capturas de todo y terminás en un lugar. Sí, posiblemente suceda, posiblemente suceda. Esperemos que no. Pero, a ver, ya preguntándote lo que a mí me interesa, ¿es necesario efectivamente hacer esa referencia tan directa para expresar una idea? Vos decís que es... Sí, claro. Sí, efectivamente es necesario, en este momento más que nunca, es necesario empezar a llamar a las cosas por su nombre. Me preocupa desde el punto de vista de alejarnos entre nosotros al defender determinadas posiciones. No es que yo quiera defender, obviamente. Lo indefendible. No importa qué, lo planteo en términos de cómo construir vínculos en el debate, que sea útil hablar entre nosotros, que no tenemos por ahí nada, estoy haciendo referencias generales, ¿no? Pero por ahí, para no personalizarlo con vos. No tengo nada que ver con el señor Dandy Chiarelli, sin embargo me interesa mucho hablar con él. Digo yo... Si te deja, porque una de las características de Dandy Chiarelli es que no deja hablar. Digamos, lo que dice Leonor, no todo, pero hasta el momento está empíricamente disconfirmado, habla solo ella y yo acá, ayerito, escuchando. Hoy, porque durante los últimos 10 años, básicamente... Te invitamos para que nos cuentes el recorrido de tantísimas cosas en estos últimos años, no para que saldes cuentas. Bueno, no me iba a perder esa oportunidad. ¿Viste cuando lo preguntaste? No me iba a perder esa oportunidad. ¿Para qué me van a dar un vuelo de titanes? No te sentí a aparecer. No te voy a perder esa oportunidad. ¡Vuelo de titanes! Profesor y alumno intercambio. ¿No te sentís un poco afuera, Miguel, de esta conversación? No, bueno, ya te llamamos a profesor y alumno, o a la profesora y el alumno, para respetar las expresiones genéricas correspondientes. Hay un gran fresco, ayúdame, Emi, vos te debés acordar, yo no recuerdo de quién es el fresco, pero sí recuerdo la imagen donde están Platón y Aristóteles discurriendo, en el sentido etimológico de la palabra discurrir, o sea, platicando y caminando, y Platón señala hacia el cielo, obviamente para el mundo de las ideas, y Aristóteles para el ontos, que es el mundo material, entonces uno está haciendo, Platón hace un gesto con la mano hacia arriba, tal vez nuestros oyentes sepan, y Aristóteles muestra hacia abajo. Y en esa filosofía peripatética, ¿no?, que es esa filosofía que se mueve y que camina y que discurre, o sea, que tiene un movimiento, que no es la filosofía académica a la que estamos acostumbradas, estar sentadas en una silla, etc., están discutiendo y están polemizando. Entonces tener enemigos a la altura, o enemigas a la altura, es necesario para el debate, y por ejemplo, lo que a mí me compete, que es básicamente el mundo de los feminismos, una buena parte me compete, no es lo único que hago, no tengo una relación monogámica, sino más bien abierta con los feminismos, sí, porque me parece que hay que tener cuidado también con la monogamia feminista y las relaciones románticas, los enamoramientos con el feminismo, el feminismo, los feminismos han ido incurriendo en nuevas aperturas, haciendo nuevas grietas, repensándose a partir de ese polemos, de esa batalla. Entonces, realmente yo no veo otra manera que de modificar lo que existe sin ofender lo que existe. O sea, si no se ofende lo que existe, ¿para qué lo estamos haciendo? Exacto. Ahora, ¿vos pensás que esto solamente es una cuestión de velocidades? No, es una cuestión de intensidades. A ver. Del este diría que es una cuestión de intensidades, no de velocidades. O sea, por ejemplo, ya que vamos a otra de las cosas que me competen, que son los deportes de combate, hay deportes de combate que manejan intensidades. Por ejemplo, el jiu-jitsu es una cuestión de intensidades. Tiene momentos de explosión y tiene momentos de sostener la toma. Incluso lo mismo que el muay thai. O sea, en un lugar donde parece un lugar de altas potencias, en realidad es un lugar de calma. Como por ejemplo el clinch, que es abrazar a alguien y pegarle codos y rodillazos. Entonces, es una cuestión no de velocidad, sino de intensidad. Por supuesto, una podría pensar que intensidad tiene que ver con la velocidad, porque sí se maneja una cierta rapidez en el pensar. Yo me refería al tiempo que nos va a llevar al mismo resultado. Digamos, ¿podés ser que lleguemos al mismo resultado? A mí no me interesan los resultados, sino los procesos. Es otro el enfoque, es otro el paradigma. Entonces, no me interesa el resultado, sino el proceso. No me interesa quién tiene razón, si Platón o Aristóteles. Personalmente creo que ambos están equivocados. Sino ese discurrir. Esa filosofía que camina, esa filosofía peripatética, donde hay un enfrentamiento de conceptos y de ideas. Y ese enfrentamiento, esa rivalidad, no tiene por qué ser una enemistad. Que eso es lo que durante mucho tiempo se ha comprendido mal, valga la redundancia, en ciertos grupos o en ciertos mundos. La presidencia de objetivos, en tanto... Del telos. Sí, bueno, así que le vamos hacia esos significados. Ya que estamos con los latinasgos y las cosas griegas. Digo, no nos ponen el riesgo de mandarnos en un limbo. Y... ¿Y dónde estamos ahora? Bien. ¡Claro! Estamos en un lugar tan lindo, tan lindo, tan lindo. Sin duda. Te lo presento, se llama Capitalismo Tarrino. Más allá de estos... Besos para el Capitalismo Tarrino. Besos. Nuestro más sentido... ¿Besos o pésame? ¿Qué le damos? ¿Besos o pésame? Besos, besos. Siempre besos. Kisses, kisses, como diría Oriana Junco, demandamos kisses. Y los zapas contemporáneos. Me preguntaba si el caos en el cual se supone que vos nos estás convidando a estar... Yo no. Yo quisiera estar en otra época. Se lo está describiendo. Es una descripción específica. Es una descripción de... Sí, tal cual. Pero bueno, haces una referencia a una época. ¿Cuál es la época en la cual te gustaría estar? A mí, personalmente, en la Alta Edad Media, me hubiera, con las sectas milenaristas, me hubiera encantado. Básicamente, comiendo hongos, haciendo brujería y armada. ¿Por qué? Básicamente, como estaban todas las mujeres campesinas de la Alta Edad Media, que es la primera mitad de este periodo que se llama Entre Edades, porque no tienen ni nombre. ¿Por qué pensás que es mejor ese mundo que el que nos toca transitar ahora? Porque teníamos... Primero éramos dueñas de nuestra soberanía corporal, por completo. Decidíamos plenamente sobre nuestra soberanía corporal. Éramos indómitas, insurrectas, insumisas. Estábamos armadas. Y fue un gran periodo entrópico, histórico, por lo menos en lo que es Europa, donde había para nosotras más posibilidades de hacer y deshacer. Siempre pensé que, digamos, por supuesto, partiendo de mi inmensa ignorancia, pensé que no era así. Claro, eso es la postura occidental. Pensé que la indefensión, la indefensión de ese individuo, era propio de esa época y no de esta. No, para nada. Ese fue un gran momento para las mujeres, por lo menos en la Europa medieval. Todo el esquema que vos describiste recién. Lo que yo estoy diciendo es la tesis de Silvia Federici, de Calibari y la Bruja, libro que recomiendo, editado en nuestro país por Tinta de Limón. Bien. Es la tesis de Silvia Federici, Calibari y la Bruja, lo repito. No, para nada. La Edad Media, no es que yo crea que haya que volver, de hecho creo que no hay a dónde volver, pero en la Edad Media estábamos mejor y creo que es uno de los grandes mitos del progreso y de la modernidad pensar que avanzamos hacia un mundo mejor cuando este es el mundo de las hambrunas, de las bombas, sobre dos bombas, no una, dos, de Siria desapareciendo, de Palestina ocupada y no poder hablar del conflicto palestino, de la ocupación palestina sin que te ataquen como antisemita. Este es el mundo donde vivimos y donde las mujeres, por lo menos en nuestro país, no podemos decidir sobre nuestros propios cuerpos y todavía eso está en debate y tenemos que estar discutiendo con gente pro-embrión, a la cual también le mando besos a todas esas fanáticas religiosas y fanáticos religiosos pro-embrión. Yo la verdad es que si va a venir el apocalipsis, quiero que venga como está en el Pentateuco, que tiene unas imágenes mucho más bonitas que esa gente que se manifestó en Córdoba la adopta. Dale, Ramírez. Yo quisiera preguntarme en el marco de lo que estás diciendo. Pensé que no ibas a hablar. ¿Con qué grado de simpatía, con qué grado de interés mirás lo que está pasando en Argentina? Digo, las manifestaciones del 8M. Con tristeza. Digo también, una generación muy jóvenes, jóvenes de, estoy hablando de 14, 15, 16 años, hablo de centros de estudiantes, poblados de mujeres, de miradas de género, en casi todos los lugares que uno puede imaginar. Preguntarte de qué hablamos cuando hablamos de género y preguntarte, insisto, con qué grado de simpatía, interés, mirar todo. Es un típico de Emi que te hace 5 preguntas en una, entonces nunca podés contestar ninguna. Si se te complica, te pido disculpas. Es una batazanante. Esa es otra chicanera. Pero no, es una forma de género. Esto hace mil años, en los últimos 20 años, no ha cambiado su incapacidad para la ciencia. Muy, muy chicanera forma, ¿no? Es una manera chicanera también de encarar esto. Es que dos, recuerdo, por fin, me enseñaste la importancia del huésped. Eso trato, de ser cálido. Bueno, no sé si me... ¡Y así se sale! No estoy preparado, no estoy preparado. Sí, por decirte, sí, pero cálido. Pero bueno, andale. Vamos un poquito a eso. Primero vamos a recordar la frase del poeta Paul Nizan, que tiene una frase maravillosa que dice, he tenido 20 años, no dejaré que nunca nadie diga que es la edad más hermosa de la vida. Esto es lo primero que voy a recordar. Volviendo a la tesis de Federici, lo he repetido en varios medios que me han invitado últimamente, no es por decirle a la juventud, o sea, no voy a tener un discurso, como decirlo, apriorísticamente cálido hacia la juventud solo por ser joven, o sea, casi demagógico hacia la juventud. O sea, la juventud es una gran cagada y a medida que pasa el tiempo las cosas se ponen mejor, porque una se vuelve más fuerte, más independiente y una serie de cuestiones. Y esta idea de que hay que preservar el porvenir, hay que preservar el futuro, hay que preservar la figura hasta del embrión, es algo que se empieza a construir con la Inquisición, que no es, como ya he dicho en otros medios, me repito, el fin o el último coletazo de la Edad Media como una época oscura, como si oscuro fuera malo, sino el comienzo del capitalismo. Entonces, hay un paso donde las mujeres viejas dejan de tener importancia, digo, vos, ya que hablamos de que nos enseñó cada una a la otra, te digo, vos me enseñaste a mí la importancia de tener la irreverencia de Cristina, por ejemplo, persona a la cual detesto, pero es su gesto, su gesto irreverente, soberbio, bueno, su gesto de poder, de mujer empoderada sobre sus tacos, haciendo callar a la gente con inteligencia y con el don de la palabra, es un gesto que reivindico y que todas deberíamos tener. Y esa idea de que una mujer de una cierta edad pueda, y de un cierto orden, pueda hacer eso, es algo que se ve diezmado en ese cambio de etapas por la figura del porvenir y del futuro y que es la mujer dócil, que es la mujer doméstica, que se encarga de las tareas del hogar. Entonces, no necesariamente estar en un centro de estudiantes con 15 años significa nada, apriorísticamente hablando. O sea, puede ser bien una captura, o sea, una captura estratégica hasta del capitalismo para perder tiempo y perder vida y perder, para impedir fugas, por decirlo de algún modo. No estoy afirmando que no tenga ningún valor nuevamente a priori, sino que tampoco estoy tan convencida de que ser joven sea un bien en sí mismo. Es probable que ahí haya o no el embrión de algo, pero sí supone un escenario nuevo. Busca otras palabras. No, nos escapan las palabras. No digas, embrión. Basta de embriones, por favor. Basta de embriones. Vamos a abortar todos estos embriones infectos. Bueno, pero no la pregunta. Supone un escenario nuevo. Vamos a tener una mañana colgando bebitos de yeso. Está bien, pero supone un escenario nuevo. Eso, ¿te genera simpatía, te genera interés? La respuesta es sí o es no. No, porque priorísticamente no necesita nada. Lo que me genera es desconfianza. Si vos me preguntás, me genera desconfianza. ¿Por qué me genera desconfianza? Porque si bien yo no soy muy adepta a la idea de Frankfurt, a la escuela de Frankfurt, esa idea maniquea de que de un lado está la alta cultura y del otro lado está la cultura popular que no tiene nada para otorgar y que es solo cosificación y reificación y bla, bla, bla. Ahora, también soy consciente que no todos los fenómenos multitudinarios o todos los fenómenos masivos son fugas. Muchas de ellas son atrapamientos, son capturas, liso y llano. Entonces, es un perdedero de tiempo. No se está difundiendo la palabra de Odrilor. Se están difundiendo peleas anodinas, estúpidas y hasta poco divertidas. Nada interesante ves en ese fenómeno. Nada. ¿En qué fenómeno? Acotalo, porque el fenómeno es muy grande. No, no, exacto. Como el fenómeno es muy grande, es difícil de acotar. ¿En qué fenómeno? Todo fenómeno de... En real, en real, en real, en tanto... Utilizo deliberadamente la palabra. Supone flujos y reflujos, avances y retrocesos. Pero por eso te digo, ¿qué fenómeno? Te pido a vos que lo decodifiques. Bueno, yo te digo, en el fenómeno mediático, yo lo único que veo es tardedero de tiempo. No es un fenómeno mediático. Hay miles, cientos de miles de mujeres en la calle interesadas. Es un primer paso. Sí, muchas miles de personas votaron a Hitler. Bueno, pero no estoy hablando de ese hecho. No estoy hablando de la verdad de las mayorías. Tú sí se dice eso, ¿no? Tú sí. Tú sí. No estoy hablando de la verdad de las mayorías. Sencillamente un fenómeno en el que hay cientos de miles de mujeres en la calle interesadas por... Durante 30 años estuvo los encuentros nacionales de mujeres con cientos de miles de mujeres en las provincias. No es nuevo el fenómeno. No, no es nuevo el fenómeno. Nunca se ha expresado con este volumen, con esta densidad. Nunca lo han tomado los medios. Entonces habría que preguntar cuál es la diferencia entre la actualidad y el pasado. Porque que yo sepa, el último encuentro nacional de mujeres manejó una cifra de casi 100.000 mujeres. ¿Vos querés decir entonces que es un tema de marketing y de difusión? No quiero decir nada que no haya dicho. Eso es lo primero que hay que hacer, no traducir. Lo que estoy diciendo es que hay que mantener una cierta desconfianza. Que me parece importante para el discurrir del pensamiento mantener un pesimismo del intelecto, como decía Gramsci. O sea, ser pesimista del intelecto. Pero no hay espacio para el optimismo de la voluntad, como también decía Gramsci, si hay cientos de miles de personas. Para la voluntad no, del deseo, que no es lo mismo. Entonces si el deseo es el deseo de estar ahí y ser esas que están ahí... Esas son cientos de miles. No, 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 son cientos de miles, ¿eh? Porque estamos hablando de Calu Rivero, no de todas las que han sido abusadas. Estamos hablando de una sola. No estamos hablando de la señora, puedo sacarte la lista de las malas víctimas. No estamos hablando de todas las malas víctimas. No estamos hablando de Maricel Pozo, que fue linchada y filmada mientras era linchada. Y que vos ni sabés de quién estoy hablando. ¿Pero vos por qué me traes a Calu Rivero? Yo por cito a alguien. Porque eso es lo que se está hablando con los pedazos del largo del antiguo. Con el marketing que decía yo. Exactamente, por eso. Te lo tiene que explicar tu compañero. Por favor. No hay ningún... Centrarse para ofrecer precisiones. Acosalo. Si me ves, no acoto. Te lo acoto. ¿Qué le ha dicho esto, Leris? Esta discusión sigue fuera del aire. Sí, sí, sí. Sigue fuera del aire. ¿Están filmados? Sí, sí, sí. Están todos filmados. Ha venido una pausa. No, acá tengo el back. Está en el back todo. Desde ese punto de vista yo te diría a Emiliano que... Acótalo vos. El tema de... O sea, vos lo contás vos con la pregunta. Después... Pero por eso ya veo que ella a veces se abre mucho. Que no le digo como crítica. Estoy charlando, no sé. Que el embrión o palo o dinero. Pero que vos sos un parry que me vas a decir a mí como guanteo. Vos sos mi rincón, vos sos mi segundo. Vos sos el mundo que me vas a decir cómo hago yo mi pelea. ¿Sabés qué? León, te quiero hacer una pregunta. Íbamos a traer... Y me la solvide. Pero dudábamos si yo iba a gustar o no. Íbamos a traer una máscara de lucha mexicana. Me hubiera encantado. ¡Ay, yo quiero! Íbamos a tener que hablar con... Pásame de vuelta para que me la solvide. En la reunión de producción lo tengo. ¿Sabés quién me hizo? ¿Cómo lo traje? ¿Sabés quién me hizo a ruedar? Él me hizo a ruedar meses. No sé si le va a gustar. 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 Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué le hago a gustar? ¿Qué le va a gustar? Es nuestro asesor en ese punto. En la reunión de producción lo debatimos. Dentro de un tiempo para dejar pasar un punto. Esto es buenísimo. Díganle a Tere que es buenísima la música. Nunca pasó esto. Era bala que digas buenísimo algo. Tiene entrevista y la chica le puso mi bolivia. Y quería levantarse y irse. Él me sigue. ¿Ves cómo es? Es casi un stalker. Escúchame, a mí hay dos cosas. Es un fan, es un fan. Es un fan confundido. Lo que sí hay que hacer es para que la comunicación sea buena, no tiene nada que ver con el debate y demás. Retalo, retalo. Es ordenar un poco el tema. A mí, estirame un poquito. A mí me interesa... Me gustó la música. Me gustó mucho lo que pusiste. ¿Viste? ¿Vos te seguís considerando marxista? Claro que nunca me consideré, Emiliano, por Dios, y la Virgen Santa. Ay, a mí... ¡Por Dios, me acaban de decir marxista, me voy! No, no te voy a... No, pero te lo hago. Si querés te traigo el mariote y me hago... Acerramos el desafío. Esos luchadores que tienen esas vientres impresionantes... Igual está, que está en un estado físico, pues allá del vientre, y en un estado físico... Pero como vamos a estar sentados acá... Ahora, escuchame una cosa, Leonor, ya que hablamos de esto, porque después te quería traer otra cosa. Pero hace poquito estuve en México y fui a ver este espectáculo de lucha libre tan popular para ellos y demás. Ahora, lo más interesante de la noche fueron las peleas de mujeres. Bueno, en el UFC lo más interesante son las peleas de mujeres. Bueno, eso ahora... Lo mismo que en el tenis. El tenis es más interesante, el tenis de mujeres. ¿Me podés decir eso? Es una cuestión de intensidades y no de velocidades. Entonces, evidentemente, acabamos de ver la... Me sale pelea, porque para mí todo es una pelea. ¡Dale, que va! No, 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 no. El tema del boxeo. Yo te lo tomo, rato. Pero ese partido del Potro fue aburridísimo. Si fue a quebrar el match point. Pero, escuchame, dice... Es aburridísimo. Ay, ¿quién nos llamó del Potro? No, del Potro. Decíle que yo, que no nos estamos llamando. Del Potro, yo sí quiero salir con vos. Dejala la varón. Que ella dejó tu me arregla por vos. Yo lo dejo todo por vos. Dejarías eso. ¿Para que me mantenga del potro? Ah, no, no, que... O sea, obvio, papá, ¿qué te pasa? Por un momento pensé que había romanticismo en ese mensaje. No, ¿qué va a haber romanticismo? Ningún romanticismo. Después de que uno se enamora de la cuenta bancaria. Sí, sí, sí. Estos temas de interés. Como la gran frase de Silvia Zubler que ahí te reivindicó cuando preguntaron si las tetas eran de ella y ella dijo, claro, si yo las pagué. Muy bien, claro. Hay un concepto, digamos, de apropiación por el dinero. No, lo que quería rescatar es lo siguiente. Cuando vos describiste ese periodo ideal al cual ya decís que no podemos volver... Bueno, no, ideal no. Donde estábamos mejor. Donde estábamos mejor. Bueno, después te pregunto... Nosotras. Ustedes no. Después te pregunto... Sí, tengo mis dudas en ese sentido. Por eso nosotros lo pasábamos genial y no dábamos pelota. Leé el libro de Federici y Caligón y la bruja. Vamos a hacerlo. Pero todas las referencias que diste respecto de esa época eran físicas. Tal vez haya que detener. Ah, ok. Por eso es una cuestión de intensidades y no de velocidades. No hay que avanzar. No se va para adelante en una pelea como, no sé, con la araña loca. Hay que pivotear. Hay que salir de la línea de tiro. Hay que fugar. Por eso digo que no necesariamente un fenómeno de masas es una fuga o es una libertad o una liberación. No necesariamente. Está recontra probado. ¿Dónde ves fuga? Porque hasta ahora nos contás muchas capturas. Yo soy... Me parece muy adecuado lo que estás diciendo. Me interesa. Pero ¿dónde ves fugas? Porque desgraciadamente me sale mejor, lo digo sin sorna, me sale mejor detectar problemas que proponer. Mi capacidad, mi don, mi talento es detectar problemas, cuestionamientos. Así que, lamento, te lo debo. Puedo pensar fugas históricas y cómo esas fugas históricas luego reterritorializaron en fenómenos de asimilación. O sea, Silvia Rivera tirando una piedra a un coche de policía una piedra, no, una molotov, perdón, a un coche de policía en Stonewall junio del 69 es una fuga. O sea, un grupo de mujeres que ni siquiera se definía como mujeres de feminidades insurrectas y contrahegemónicas resistiendo por primera vez en realidad no históricamente por primera vez pero por primera vez con tanta vehemencia la policía cansada de las redadas cansada de que se las lleven presas y que las violen eso era una fuga. Finalmente, hoy tener policía trans a mí no me parece una fuga. Que Palestina se esté ocupando con un ejército invasor que está conformado en parte por personal militarizado trans a mí no me parece una fuga. Me parece un error. Me parece un error político. Digo, ya que me pedías en la tanda la gente no lo vio después lo va a poder ver en el video me pedías que acote ahí te lo muestro. No, no, perdón, por favor de todo. Dejalo hablar al señor Mario. Gracias, me complicaste un poco la cuestión porque antes era fuga o ¿cómo era? Captura y ahora sí se hizo error. Sí, bueno, es un error político. A ver, ¿cuál es la diferencia entre captura y error? No sé si hay una diferencia pero sí te puedo decir que es un error político la igualdad. O sea, tener una Florencia a la vez sentada en una mesa peleando con Feynman diciendo que ella no quiere ser llamada ni él, hasta ahí vamos bien, travesti, hasta ahí vamos bien, ni la travesti. Bueno, Florencia, caramba, o sea, ¿cómo te molesta que te digan que a mí no me molestaría que me dijeran travesti, la travesti? Las compañeras travestis son parte de la comunidad LGTTTBIQ. Entonces, ¿cómo se ofende que le digan la travesti? No es una ofensa que te digan la travesti. Y volvemos a lo de la chicana. Si viene el señor Lanata con un planteo casi queer a chicanearla e insultarla, bueno, obviamente estoy con Florencia. Ahora, no es un insulto la travesti porque ser la travesti, que están acá las compañeras en Constitución me consta porque he caminado en mi barrio. Eso no es un insulto. Bueno, pero había un problema más de crítica en el insulto a una cuestión de definición. Y ahí también tenemos un problema, ¿no? Es necesario definirlo. El último que dijo es necesario, ¿te acordás quién era? Así que tratemos de no, tocate, tocate. Dije necesario, necesario. Digo, el problema de la definición no es un escápido muy grande a avanzar en el debate, a la velocidad que vos quieras. Personalmente yo estoy más bien en contra de las definiciones. No obstante, a veces hay que tener un cierto punto de definición para hacer palanca. Si no, a ver, si no vos decís que sos mujer y vas a la marcha. Evitar que entrara un nuevo cliente. Porque ni se da cuenta que yo puedo temer. Ni se da cuenta porque no le cayó la ficha que hay una muerta cada 18 horas. Ni se da cuenta de eso. Es verdad. vive en su nubecita de privilegios. ¿Es una nube de privilegios o una nube de inocencia? El tema no lo sabe. Vos decís que no lo sabe. De todas maneras es una nube de privilegios, aunque no lo sepa. Desconocemos lo que está pasando en África porque somos blancas y blancos ustedes. Bueno, pero... Eso no nos hace menos... ¿Menos culpables? Diría menos partícipes de un régimen de opresión. No. O sea, vos podés ser buena persona. Con eso no alcanza. Con eso no alcanza. Igual sos partícipe de un régimen... Te beneficias de un régimen de opresión. Yo no soy una mujer racializada. Es cierto que... A mí la policía no me para por... Llegamos a la calcita cuando está dando vuelta y yo te entiendo el concepto. Pero en definitiva es... No tiene que ver con las culpas. Tiene que ver con beneficiarse de régimen de opresión. Te estoy diciendo ¿Cómo hago para identificar esa... Y contribuir... Ahí lo dijiste. Identificar. A veces son necesarias ciertas definiciones estratégicas que tienen que ser móviles justamente porque si no, no podés hacer palanca para contrarrestar la fuerza de la hegemonía. Entonces tal vez en la mesa de Mirta hay que decir que una es la travesti. Y hay que luchar por el uso correcto del pronombre. ¿Hablaste de...? No. Yo no voy a decir a ningún lado. Perdónenme, chica. Yo soy mucho más pedestre. Puedo mucho menos. Vi unos memes ahí en internet de unas cositas de eso de que estás hablando vos. Es una idea muy romántica y muy bonita que obviamente en el mundo de la obsolescencia programada no estaría funcionando. No estaría funcionando. Cuando todos nuestros celulares están... Todos están programados para que se rompan a los dos, tres años y se hace durar un celular... ¿Cuándo fue la última vez que cuánto les duró la computadora? ¿Cuánto es una computadora que duró... No, no, no. Aparte, los pibes se toman hacia el programa que nos siguen nosotros vas a ver que efectivamente tienen un concepto totalmente diferente del nuestro y apenas nos separan qué sé yo, 20 años generacionalmente. Entre él, entre usted también, ¿no? No, no. Hablaste de idea, Tomás, a mí me interesaría que nos cuentes tu impugnación del amor romántico y aclarar al pasar que el sushi no se moja en el wasabi. Ese es un concepto No sé por qué yo durante 20 años... No, yo te quiero decir algo. Me encanta hablar. Yo te quiero decir una cara. No, para... Esto está... Para que no te dé color, pero para que quede claro. Destinado al oyente que quizás comete la torpeza... No tengo ni idea porque no tengo plata para comer sushi. Después te iba a preguntar, ¿no? Yo vivo en Constitución, ¿te acuerdas? ¿Qué es acá? Me acuerdo, pero... Yo soy vecina del barrio. Vamos, hay locales de sushi en Constitución. ¿Y dónde? Yo puedo dar referencia. ¿Dónde? Avísale a la cara de los muchachos porque van a ir hoy a buscarse unos mangos. Contanos de este típico, ¿no? Y me dice, bueno, yo son 600... Ya saben, chicos. A los chicos que me saludaron desde el camión los llevaban a la penitenciaria de Seiza que les mandamos besos. Bueno, les decimos ahí... ¿Dónde es? Muy buenísimo. Amor filial. Queremos escuchar. No siempre las mujeres tuvieron esos lazos que tienen en la actualidad con los hijos. No siempre un embrión fue un hijo, por no hacer... En la edad media a lo que parías no le ponías nombre hasta los 5 años porque era muy probable que se muriera antes. Entonces no te ibas a encariñar tan prontamente. De hecho, como vos sabés de las clases, ¿a quién reconoce Odiseo? ¿Quién reconoce Odiseo primero su perro y segundo? Euriclea. ¿Quién era? Iba a decir... Su nodriza. Iba a decir, sí, sí, sí. Iba a decir Pelémaco, mal. No. No, no, no. Su nodriza. Tenés razón, tenés razón. Su nodriza, ¿no? Siempre el vínculo era con la nodriza, no con la madre. ¿Alguna vez sospeché que el amor fraternal podía ser una construcción? Sospeché, no, no, no. No lo creo, no es mi caso. ¿Cómo le fue a la Reina Dido con su hermana? Bueno, ¿cómo le fue a la Reina Dido con Emeas? Con Emeas se lo hizo de ella. ¡Fatal! Chicas, vean la Eneida, hay que leer los clásicos. Yo soy... Yo siempre... Pero espérate, el amor de la madre hacia el hijo también es una construcción social. Por supuesto. Ahí están despellejándome en las redes sociales porque dije que la biología... Dije algo que sabe todo el mundo. Dije algo que los neurocientistas saben. Que la biología es una construcción política. Y el amor materno es una construcción política. Y el amor romántico es una construcción política. Y yo quiero felicitar a la señora... Nos quedan tres minutos. Quiero felicitar a la señora que entregó a su hijo golpeador que atacó a una mujer en las eras y ella, madre, lo identificó y lo entregó. Y esa señora deconstruyó lo que había que deconstruir. Amigos míos, lamento decirles que... Ah, no sacan del aire. Sí, o casi... O por lo menos me voy a pasar dos o tres minutos después de saludar y sacar una foto con Leonor para cerrar el estudio. Seguro, Leonor, es que no vamos a esperar que llegue el dandy para que vos entres al estudio. Vamos a abrirlo mucho antes. Ya te cerruché el piso. Mirá, ¿quién es? Vamos a abrirlo. Quiero contar que es un gesto de galantería que ella valoró mucho. Mientras Camilao me dijo que es gesto de galantería apreció enormemente la caballerosidad. Mentira, ¿qué caos? Es un primario para todos. Es muy chica. Hay que darte... lo que es es un mentiroso de cuarta, boludo. Hay que darte... ¿sabes cómo se...? A vos hay que acomodarte los chakras a puro codazo. Gracias, Leonor, por hoy. Muchas gracias. Un gracias que es un mientras tanto porque acá vamos a esperar esto nuevamente. Tere, me pregunto un tema musical mientras me saco una foto con... Gracias, Tere, son los más. Sí, claro que es los más. Por supuesto que sí. Y ya volvemos amigos para el final de Vamos por las Obras. ¿Creen que se pela conmigo? No como ustedes. ¡Yo quiero una foto!